Laudes correspondientes al viernes, de la cuarta semana de cuaresma, 27 de marzo del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Este es el Día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos. Ya no enrojeceremos. A causa del antiguo. Pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo. El corazón soberbio. Y harás un pueblo humilde. De corazón sincero. En medio de las gentes. Nos guardas como un resto. Para cantar tus obras. Y adelantar tu reino. Seremos raza nueva. Para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe. Según tu primogénito. Caerán los opresores. Y exultarán los siervos. Los hijos de lo probio. Serán tus herederos. Señalarás entonces. El Día del Regreso. Para los que comían. Su pan en el destierro. Exulten mis entrañas. Alegresé mi pueblo. Porque el Señor que es justo. Revoca sus decretos. La salvación se anuncia. ¿Dónde acecho el infierno? Porque el Señor habita. En medio de su pueblo. En tierra extraña peregrinos. Con esperanza caminamos. ¿Qué, si arduos son nuestros caminos? Sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos. El pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda. Entre las manos, Dios, y adora. La cruz, bordón, que es la venera. Y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría. Con Cristo avanza en su andadura. Un hombre, un pobre que confía. Y busca la ciudad futura. Amén. O Sol de salvación, o Jesucristo. Alumbra lo más hondo de las almas. En tanto que la noche retrocede. Y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo. De hinas ríos de lágrimas copiosas. Para lavar el corazón que ardiendo. En jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos. A de manar desde hoy perene llanto. Si con la vara de la penitencia. El pecho empedernido es doblegado. Ya que ha llegado el día, el día tuyo. Y vuelve a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos. Devueltos por tu mano a tus senderos. O Trinidad clemente, que te adoren. Tierra y cielo a tus pies arrodillados. Y que nosotros, por tu gracia nuevos. Cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Primer Salmo. Salmo 50. Misericordia, Dios mío. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Renováos en la mente y en el espíritu y vestíos de la nueva condición humana. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales. Ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Cántico. Acción de gracias por la liberación del pueblo. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que traía la gloria de Dios. Que todos alaben al Señor. Y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos. Pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido. Y bendice al Rey de los siglos. Para que su templo. Sea reconstruido con júbilo. Para que él alegre en ti. A todos los desterrados. Y ame en ti a todos los desgraciados. Por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará. A todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos. Y los habitantes del confín de la tierra. Vendrán a visitar al Señor, tu Dios. Con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin. Cantarán vítores en tu recinto. Y el nombre de la elegida. Durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo. Al encuentro del pueblo justo. Porque todos se reunirán. Para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman. Dichosos los que te desean la paz. Bendice, alma mía, al Señor. Al Rey soberano. Porque Jerusalén será reconstruida. Y, allí, su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Segundo Salmo. Salmo 147. Acción de gracias por la restauración de Jerusalén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas. Y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten. Sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob. Sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así. Ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura bíblica. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo, sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por mi Padre, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo, sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por mi Padre, dice el Señor. Preces. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle, diciendo. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria. Conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado. Sana nuestras heridas. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida. Haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Tú que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido. Perdónanos también a nosotros, pecadores. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deína soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.